Hola a todos, bienvenidos a la asociación de la escuela de psicoterapia para graduados y hoy estamos reunidos para la segunda presentación del libro del año. En el caso de hoy, Marcelo Julcao va a presentar su libro, Menos al Menos, poemas y canandos extraviados. Bueno, para dar inicio, las palabras de apertura van a estar a cargo de Claudio Garofalo, Claudio es actor y amigo del maestro. Bueno, adelante. Poema número uno, Menos al Menos. Garrapatear hojas como un vikingo impetuoso o pincelar contornos con una delicadeza relegada. ¿Para qué? Para atarte una letra al dolor y que así detenga el tormento donde me despeño. A viaje. Ilusionado, cambio a pilar bloques por unas cruzadas palabras que no nacen. Menos, al menos, caben en un bolsillo. ¿Por qué? Porque no se soporta la fragilidad. Que evitamos los tres cuartos de la amistad esclíptica chapoteando discreción entre sábanas hipnotas y que nos persigue atronando rings en teléfonos que no atenderemos despiertos. Entonces, me vuelvo a hundir, a hundir entre los simulacros de tinta y papel de la pantalla del ordenador para recorrer, descorrer los velos que velan otro nombre. Página 27 El nombre de la prosa Humberto leía a destajo desde chico y de mis advertencias nunca se hizo cognitivo. Como consecuencia lucía unos gruesos y anticuados anteojos que junto con su barba les daban según él un look de la vida virtual y que a mí me parecía horrible. Decía que estaba haciendo una investigación, nunca entendía el todo si sobre filología o semiética. Se pasó tres meses en las bibliotecas. Repetía incansable que sus formas laberínticas, no sé si por las caúticas estanterías o por los burócratas, lo hacían sentirse más cerca de vos. Hasta que lo construyó esa puta alcoholiosis. Entonces, me siguió en la cama con el despenicijado Spencer de la abuela que aún no había empeñado. Fue en ese momento cuando ocurrió. Se le volcó una taza de café arriba de uno de esos viejos y alcoholizados tractats. Su primera reacción fue de un espanto responsable. Luego, de curiosas sorpresas y finalmente un apasionamiento desaforado. El café había borroneado el texto mostrando otro que habitaba un piso de celulosa más abajo. Humberto enloqueció. Preparaba a diario litros de café con los que remojaba delicadamente página tras página hasta hacer legibles los mensajes ocultos. Pero ese método artesanal resultó lento y desparejo. Habilitó entonces la bañadera, donde pudo sumergir hasta las tapas. Precisamente en una de ellas encontró al solapado autor. Un tal Miguel Arcángelo Bosco, reputado traductor bolognés del 480, ajusticiado por traidor. Pero la investigación infusional se vio interrumpida por un hecho inesperado. Dañó un expreso company, el truco monopólico del hemisferio bajó la persiana con el tracto de la bolsa hidroquina, y no se conseguía un café ni de contrabajo. El truco monopólico, desconsolado, y con una intuición que solo se tiene una vez en la vida, metió las hojas en la tetera. Casi se cae de culo cuando empezó a divisar unos caracteres puros y formes que no tardó en saber, pertenecían al rey San Román. Eran del complemento porno del cantar de los cantares. Las teteras sumiaban día y noche, pero aún así no alcanzaban. Se ganó una reputación en todos los sentidos de la palabra de negociador de sindicato cuando convenció a los vecinos de que había que clausurar preventivamente el tanque de agua a raíz del gato muerto, que precisamente Humberto había enviado a Piqué dos días antes. Propuso que la mejor y más barata de la forma para depurarlo, ya se lo están imaginando, era cenándolo con té. Durante esa semana las hojas de docenas de libros reemplazaron en su balacero a las sábanas tendidas en la ahora terraza literaria. Pero como dicen las viejas, no hay felicidad completa. Humberto, frágil y consumido, no pudo asimilar el borde. No me acuerdo si fue un becario del Conicet o si salió en el láser, pero los efectos cancelígenos del té y la prohibición de su cultivo desencadenaron una psicosis colectiva en Oriente y en las Islas Británicas. Humberto estuvo al borde del subsidio y yo mismo lo arranqué de la cornisa. A esta altura ustedes se estarán preguntando por qué privado es. Es que necesito despejarme un poco de las tareas del premojado y del control de la temperatura. Sería una catástrofe que el agua llegara a unirse. Llevar adelante una argumentación de Yerobamate con fines lingüísticos es un verdadero otro esfuerzo. En cambio, a un huerto desde que nos mudamos a misiones, solo le obsesiona averiguar por qué los textos subterráneos no aparecen en los maracos. Bueno, muchas gracias Claudio. Contamos con la presencia de dos comentadores de Lugo, Norma Lagos. Ya les anoto. Voy a comenzar por Norma Lagos. La voy a presentar y va a leer su escrito. Bueno, Norma es licenciada en psicología, agresada de la UBA, se dedica al psicoanálisis desde 1982, participa del taller de talleres de lectura y ha realizado talleres de escritura. Publicó su primer libro de poemas, Planela del Zaguán, de editorial Lugo. Bueno, Norma, te acerco. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te acerco por la doctora. Marcelo me impactó como un escritor que tiene mucho para decir y que es muy profuso tanto en imágenes poéticas como en reflexiones. Nos hace pasar por sus tontas canciones de amor, como él dice, por paisajes, por cuadros, por relatos con humor o ironía, otros tocan el género policial, por preguntas que se hacen, muchas sin respuesta que le deja al lector. A través del libro nos hace entrever su deseo de trascendencia, de la que habla más de una vez. Bascula entre el lenguaje poético y el coloquial. Es muy importante para él la conexión entre la escritura y la música, que es fundamental dentro de la poesía misma, su ritmo, su tono, sus silencios. Peso la importancia de leer la poesía en voz alta, como una partitura. Al comienzo de cada relato, escribe frases de canciones, la mayoría en inglés, de autores que nos han acompañado toda la vida. También inventa palabras como desunidad para hablar de un encuentro y desencuentro. Dice, sabiéndonos totalmente alejados, sabiéndonos totalmente cercanos. O en dos y no dos, que hay que leer dos, uno, dos. Interesante el juego que arma, empieza con dos para volverse uno, ilusión del amor, y sigue con unos para volverse dos. Pero apuesta siempre al encuentro con bellas imágenes. Te arropás entre los pliegues de mis pensamientos, y desde allí te derramás en el torrente de mis emociones. Hasta anilás, hasta anilás, hasta anilás en los tensores del puente cordante, que surcen mis recuerdos con mis alejos. Entonces, los bolsillos del alma, se llenan con el viento divino de tu voz, y me elevan a los cielos coloridos de tu corazón. Se pregunta ya en el prólogo, por qué y para qué tiene poesía, y contesta en el primer poema que da título al libro. Que también tomó Claudio Bárbaro. ¿Para qué? Para atarle una letra al dolor. Me pareció una imagen bellísima. ¿Por qué? Porque no se soporta la fragilidad que evitamos. Una reflexión importante. Diría también que, como escritor, está bien posicionado. Ya en el prólogo, dice algo que me pareció muy importante. Dice, por lo tanto, escribir poesía nunca resultó una opción. Fue una urgencia imposible de negatar. Es en este sentido que no soy el sujeto de su escritura, sino el objeto de su desborde. Bueno, en este punto me gustaría acercarles un breve texto del psicólogista Jorge Ginkis, que dice, No es que el poeta conozca el nombre de las cosas, pero la lengua lo elige para entregarlo a esa oscura incapacidad de nombrar que aqueja a la palabra. Siguiendo con este recorte sobre poemas que hablan del acto de escribir, enlazaría con otro que se llama Comienzo, donde escribe, puede escribir al desplegar sus sentidos y a no dejarse llevar con la inhibición de los ideales, también para trascender. Asimismo me detuve en la inspiración, hermosa descripción de ese momento. Me asaltás emboscada en las horas más disparadas. Son total, inflexible, vaporosa. Tu seducción emborracha mis sentidos, me invade, me dirige, me alimenta. Como un relámpago de fudor inesperado, sos una ola perpetuada en la rompiente. Los pétalos amacabas con tu brisa, las brasas avivas con tu sombra. A veces me sustraigo de tu preguntar cautivante y te pospongo por un momento, pero te digregas en montas de un polvo lento que se desprende de mis manos en un rodar incierto. A muy pocas retengo, a otras las escucho oscilar como el trateteo de un tren a lo lejos. Cada vez que te vas, ya no espero tu regreso. Tu viejo pregonar cae en un campo de muertos, pero haz de volver en cada noche de invierno con tu dulce espinal y tu suave aroma a cerezos. En cuanto a algunos relatos, muestra una viva imaginación en el nombre de la prosa que también tomó Claudio, mojar los textos en café o té para que aparezca otro texto oculto. Uno que me causó gracia se llama Corrección epistolar, el tema del inevitable de medias verdades y medias mentiras al escribir y al hablar. ¿Cómo va y vuelve de la desconcentración al texto hasta que cuando se entusiasma para escribir? Empieza a tachar y tachar y no queda nada. Un solo el redundente y el espacio en blanco. Dice querida Susana dos puntos. Otro relato que me impactó es Fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Aquí no hay mención a ninguna canción. Está basada en un cuadro de Goya en el Museo del Prado. Logra que podamos ver el cuadro. Es interesante que los hombres no sostienen a los fusiles, sino que son sostenidos por ellos. Y dice, esas manos extendidas que tejen la última pregunta. ¿Las podemos ver y sentir? ¿Podemos respirar la atmósfera de cuadros que es casi en realidad? Por último me detengo brevemente en las cuatro tareas. Escribir, amar, pensar, sentir. Interpela con sus preguntas y ensaya respuestas en su vuelo. Pensar y sentir totalmente implicados en la tarea de escribir, sobre todo en Crosa. Y serían conjugables con el verbo amar, parece concluir. El yo es el que se cree ser el arquero. Y somos flecha que si nos esperan del otro lado valió la pena el vuelo. Marcelo nos invita a poder amar. Y con la publicación de este libro ha dado un paso. Como dice en el poema, no hay. No hay travesía más larga que la que dista entre un paso y otro. Bueno. Precioso. Qué lindo escuchar todos los comentarios. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Marisa Loto. El número de sus trabajos sobre sus actividades y adolescencias. Bueno, a ver. Bueno. Buenas noches, muchas gracias Marcelo por esta invitación. Y a todas y todos por acompañarnos en un momento tan feliz como es la presentación del libro. Un libro del querido amigo y colega Marcelo titulado menos al menos poemas y relatos extraviados. Comparto con ustedes reflexiones sobre el libro en el que no me extravieron, pero al que recorrí sin rumbo fijo. Y de este recorrido, un tanto asaloso, fui rescatando algunos poemas y fui tejiendo una trama entre ellos. Imposible leer los poemas con la calidez de Claudia, pero bueno. Pero es lo que hago. Por obvias razones de tiempo no me expondré sobre los trabajos. En análisis terminable y interminable, Freud, en 1937, sostenía que hasta pareciera que analizar sería la tercera de aquellas tareas imposibles en que se puede dar anticipadamente, por cierto, la insuficiencia del resultado. Las otras dos, ya de antiguo con sabidas, son educar y gobernar. En el vuelo a las cuatro tareas, y también parafraseando a Freud, Marcelo enumera cuatro acciones imposibles de escribir, amar, pensar y sentir. ¿Y qué nos dice Marcelo? Escribir, pisar, es una de las tareas más solitarias. El autor se encuentra sumido en su propio mundo, aunque escriba por encargo. Escritura y soledad, escribió más adelante, se funden, se sueltan. Porque, como dijo en unos versos anteriores, es necesaria la re-infección, la re-unión, el re-encuentro, porque solo tienen boletas de iras, algunos faltantes. Amar es quizá, continúa Marcelo, una de las tareas más difíciles porque siempre hay un otro involucrado. Tal vez porque amar es entregarse, jugarse por enfrentarse con la llenada del otro y mirar. Por último, en esta enumeración, pensar y sentir, continúa Marcelo, quizá sean dos de las tareas más opuestas, pero también complementarias. Para pensar, se pone en movimiento la razón. En cambio, el sentir aparece como lo voluble, lo informe, lo inestructurado, lo inabaljado. Y continúa, con esta hermosa enumeración, sibilante, fugaz, coloreado, temido, reprimido, esquivado. No es una escritura profética, ni entusiasmada, ni ensimismada, encerrada en sí misma y autodefinida. Marcelo utiliza, como señalé, el adverbio quizá, y nos quiere decir, lejos de las profecías, que escribir, amar, pensar y sentir, escapan a toda certeza. Quizá es, como sabemos, un adverbio que expresa una duda e interrogantes. Lo mencionado puede ser verdadero o falso. Puede acontecer y puede no acontecer. Denota una posibilidad o una imposibilidad, como psicoanalizar, educar y gobernar. Hay un destello de esperanza en ese adverbio. Porque, como se pregunta Marcelo, ¿podríamos construir los puentes que unan nuestras solitarias y feroces islas con aquellos atrayentes y desconocidas orillas y aceptar el desafío de cruzarse? Marcelo lanza una prueba. Estas tareas, repito, amar, escribir, amar, pensar y sentir, serán posibles según sus palabras. Si estamos listos para, como él dice, lanzarnos y enlazarnos para amarnos, pensarnos, sentirnos y escribirnos, para sentirnos, pensarnos, escribirnos y amarnos. Creo que esta es una idea central en la producción de Marcelo. Sus escritos científicos se estructuran bajo los paradigmas del psicoanálisis singular. En su novela, Virajes, los conduce por espacios donde siempre hay un otro para viajar y también un otro para mirar. Marcelo consigue al ser humano siendo con otros porque, como escribe los versos finales de este poema, creímos ser el arquero, el que tensa la cuerda, pero nos descubrimos en vuelo. Somos la flecha, al otro lado nos esperan. Que bueno resultó volar. Pero Marcelo nos dice que no nos engañemos. Su mirada no es ingenua y edulcorada. El otro, nos señala Freud, puede ser la manifestación de lo reversible. Un hombre en arena inerte y también animado. Un hombre familiar y al mismo tiempo siniestro. Amable y aterrador. Amistoso y enemigo. Un otro amigo, modelo, objeto, auxiliar. Como nos dijo Freud en los párrafos iniciales de su monumental aporte en 1921, Psicología de las masas y análisis del choque. En el siguiente poema, articulado Que sepamos a qué tenernos, Marcelo se sumerge en la desolación de los tiempos del neoliberalismo. Dice, el mundo se ha convertido en una gran mentira. Las palabras se desnaturalizan para mantener intereses. La ciencia humana se barra en cualquier cordón de la vida. La mirada apocalíptica sepulta la mirada amable del poema anterior. Sigue Marcelo. Construye nuestros terrenos con armamentos atómicos. Los programas como máquinas que se oxidan indiferentes. Para concluir estos versos así. El robot será el ídolo de una sociedad sin rumbo. En la orilla del frente no nos espera nadie. Arrojados al mundo, diría un filósofo, solo nos queda la opción de, dice Marcelo, atontémonos con música, consumamos como hambrientos hasta vernos convertidos en un vegetal macileno. En más y más, Marcelo refuerza esta mirada. Bancos y más bancos, con dinero y más dinero. En negocios y más negocios de armas, para guerras y más guerras, son muerte y más muerte. Como recurso tipográfico que enfatiza la desesperanza, Marcelo escribe, bancos, dinero, negocios, armas y guerra y muerte, con las iniciales en mayúscula. Y en una ecuación donde cualquier significante puede ir delante de otro cualquier significante y tejer tramas con igual sentido. Por ejemplo, podríamos pensar, la muerte es un gran negocio de armas, o la guerra es un gran negocio financiado por varios. Pero Marcelo, como dijimos, también nos asocia con esperanza. Dicen los versos finales de la amistad. Me ayudaste a confinar las miserias. De mis atropellados prejuicios, no sé cuántos abrazos te leo, pero así sé que no expresó. Para concluir, y rescatando la labor de Marcelo como analista de adolescentes, un dato que figura en la contratapa del libro, cuando dice que trabaja en clínica con adolescentes, adultos, parejas y familias, comparto algunos versos de dos poemas. Uno se titula Imágenes en el espejo del tiempo. En la primera estrofa Marcelo escribe, las imágenes son como el tiempo. Con cóculos fugaces, sus destellos se pierden en el abismo posterior de los cristales azobados. Y en alguien en el pasado encontramos. En el confín de los recuerdos, se recorta oscura la imagen de una adolescencia perdida. Ya no somos los mismos, ni perseguimos aquellos inquietos soles. Solo nos evocamos y jugamos con sus luces. Concluye así. No bloqueemos nuestros sentidos y aguardemos plenar. Muchas gracias por haberme escuchado. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias, Jabel. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marcelo. Lo presento brevemente. Marcelo es licenciado en psicología, miembro activo y docente de la Asociación Escuela de Psicoterapia para graduados. Es profesor titular de la maestría, problemas centrales de psicoanálisis con adolescentes, en la carrera de especialización en psicoanálisis con adolescentes de la AUSES. Es supervisor del equipo de adolescentes del Hospital Suizarreta. Publica artículos y ensayos sobre el tema de la órbita psicoanalítica. Es autor de los libros, Planeta adolescente, La condición adolescente, Desventuras de la autoestima adolescente y Aperturas y finales en física con adolescentes. En el campo literario, ha publicado textos encogidos, cuentos y poesías, y mirajes, mirajes, lo que es una novela, y el libro que nos convoca, Menos al Menos, compilación de relatos y poesías. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Entre todo quiero agradecer las palabras de Norma y de Abel, porque el cuento tiene que ver con la palabra, especialmente con la palabra escrita. Pero quiero hacerles una aclaración, en el medio que, si bien yo empecé a escribir poesías ni adolescencia, esas poesías, por sote, no están incluidas en este libro. Para que se quede tranquilo. Mi fascinación por las palabras comenzó tempranamente. Recuerdo el primer diccionario importante que tuve, un pequeño de la luz ilustrado, el cual me acompañó a lo largo de mi infancia. Más tarde, con el llegado de adolescencia, fue retrasado por los ocho tomos de una ciclopremia espasacal. Sin embargo, el tema que entonces me convocaba no era solamente el significado que podían traer las palabras, sino también su uncialidad. Esta resonancia me atrasó desde el principio y, por continuidad, me condujo sin escalas a reparar en la letra de las canciones. Por esa soldadura, esa alianza, esa mixtura, esa miscelánea que se produce en la conjugación entre la palabra y la música. De como una se ensambla con la otra, generando un ritmo que la se envuelve. Este ritmo habita desde siempre en mi cabeza y se pone en juego tanto cuando escucho como cuando recuerdo muchas canciones. Pero también, justamente, cuando escribo. Es que las palabras con las que escribo deben inscribirse en un pentagrama. En el idioma inglés, las letras de las canciones se denominan lírix. La lírica es un género literario al cual pertenecen las obras que expresan sentimientos del autor y que se proponen suscitar en el oyente o en el lector sentimientos análogos. Por tanto, las letras de las canciones también pueden considerarse poesía. Según Vichul Han, los poemas son ceremonias mágicas del lenguaje. Gracias a esta capacidad mágica, la lectura de poesía puede rescatarnos de momentos emocionales difíciles o le produce nuevos pensamientos o bien contribuir a resolver conflictos ya por identificación con el autor ya porque el texto resulta inspirado. Esta idea atraviesa la producción de todo poeta. Ninguna lista estaría completa pero podemos pensar en Jorge Luis Borges, en Pablo Neruda, en Walt Whitman, en Jorge Manrique, en Sojoar Inés de la Cruz, en Rubén Darío, en Norm Ayron, en Mario Bergeretti, en Marlene Churcenal, en Federico García Lorca, en Reina María Rinque, y siguen las firmas. Cuando publiqué un diablo a Mirajes, puede palpar como un texto escrito en primera persona puede generar el espejismo de una autobiografía solapada. Es que la prosa se nutre de retazos de memorias ficcionalizados y de fantasmas, pero estos cubiertos por sus perspectivas armas. Por el contrario, los fantasmas de la poesía están en el mundo. a fortiori, o sea, con más razón, más allá de que toda literatura abrebre en algún retazo autobiográfico, la producción científica nos presenta y el psicoanálisis menos aún. Por más intimista que sea la prosa, ésta está contenida por sus bordes, mientras que el alma de la poesía cabala sin lúpides. Estos bordes protegen al novelista. La poesía, en cambio, expone al poeta en su intimidad. Intimidad y pudor se encuentran siempre asociados, aunque en diversas proporciones. Por tanto, cualquier intento poético puede alterar dichas proporciones, pero más aún en los poemas centrados en el tema del amor. No obstante, las energías del universo siempre vienen de nuestra ayuda, si sabemos leer el mensaje que nos envían. En mi caso, el antídoto para estas alteraciones fue la canción Tontas Canciones de Amor. En un reportaje que le hace a John Lennon, luego de la separación de los píclos, él comenta que Paul McCartney hacía canciones superfluas, que no tenían, digamos, mensajes, y las denominó Tontas Canciones de Amor. Paul McCartney hacía Tontas Canciones de Amor. Incluso, en el libro Imagine, en ese álbum, hay una canción que se llama How Do You Sleep, o sea, como duermes, y hace una crítica muy fuerte de McCartney, diciendo que lo único que había hecho, desde que se había ido, solo había podido incorporar a Nanate. McCartney tomó el wanting, pero se tomó en unos años para contestarle, y con fin o común inglés, escribió Tontas Canciones de Amor. Yo le voy a leer el primer párrafo. Dice, vos pensarías que la gente ya se ha cansado de Tontas Canciones de Amor. Miro a mi alrededor y veo que no es así. Algunas personas quieren llenar el mundo con Tontas Canciones de Amor. ¿Y qué hay de malo en eso? Bueno, antes de pedirme quiero recordarles que Tato Bores, terminaba sus programas con un eslogan, una frase eslogan, que siempre decía, dar gusto papas fritas y good show. Yo después de la presentación de mis libros, también siempre digo una frase que es, ojalá que les guste, y que si no los saquen de mis odios. Muchas gracias. Aplausos. 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 No sé si alguien quiere comentar algo, podemos estar circulando el micrófono. Hay libros de quejas. Y libros para ver. También. Seguir. Allí. Si. Bueno, quería comentar dos cosas, además de agradecer las palabras, y la lectura de los poemas en particular, asocié justo con una entrevista que vi en la fría del libro de Eric Sadat, el domingo, que es un filósofo francés que habla con un recuestionamiento grande de la inteligencia artificial, y una de las cosas que planteó el video es la idea, a raíz del chat GPT y todas estas cosas, o el peligro más bien de que nosotros terminemos hablando una lengua muerta, dominada por las máquinas, y recordaba lo imparametrizable e inclasificable que es el lenguaje humano, y desde ese punto de vista me parece que las presentaciones de cada uno de ustedes dan cuenta de eso. Bueno, le doy un segundo, ah sí, un segundo que quería decir, que justo yo estoy escribiendo una pequeña presentación para nuestras informadas y cuando están dialogando, y me faltaba un eslabón que acabo de encontrar en un poema de Marcelo que ustedes leyeron, así que agradecí especialmente a la persona. Bueno. Preguntan cuál. Si lo puedo decir. Preguntan cuál es la U. Ah, la de la letra. Para cantar una letra de dolor. Quiero un 10% Bueno, soy Alicia Levin, y agradecerte, agradecerte, agradecer a la escuela, a la profesora, a poder presentar estos libros, y presentarnos entre todos. Agradezco tu manera de verla de poesía, la verdad es que nunca aprendí, y soy esposa de poeta, es a poder tener esa canción que te viví en toda la presentación. Y cuando lograste los primeros libros, Marcelo, la literatoria me puso de los años, no los años, porque es muy educado, es muy educado, pero sí la cantidad de rutas que hemos compartido. Cuando empezaste a nombrar los libros, creo que el primero tiene tapa azul, el primero de nombrar. Ya no, porque hay una segunda decisión. También, yo tengo la decisión. Por eso, como dijo Verónica, agradecerte el trabajo de la Palabra, que trajeron vos en tu voz, y además en el trabajo de elaboración, que es la responsabilidad de todos nosotros, que las palabras y las dudas. Vos haces eso, Antonio. Muchas gracias. 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 Bueno, mi nombre es Eduardo Chávez, y bueno, quería agradecer a Marcelo que hayas elegido a la escuela, como Uruguay para presentar un libro que no es del psicoanálisis, pero que es afecto al psicoanálisis. La verdad que, bueno, me encantaron las presentaciones, tengo muchas ganas de darlo, pero quería, en nombre del consejo de la escuela, agradecer especialmente tu presentación acá. Así que gracias. Gracias a ustedes, que les gustan las siguientes. Gracias. Bueno, primero, felicitarse cada libro de como una criatura, ya ahora empieza su propio libro. Y, en realidad, quería decir algo, porque yo lo tuve en mis manos hasta recién, y había leído las palabras que, pues, me mandó a ver, así que tenía como un adelanto. Pero, no es del psicoanálisis, pero es escrito por un psicoanálisis, que escucha un montón de alusiones a autores de los cómodos. Así que gracias. Buenas noches. Bueno, Silvina Carrera dos Santos. Felicitarte por toda tu producción. Y quiero compartir dos cosas que viví muy personalmente. Porque, bueno, tuve el planeta adolescente, que me está recordando a Alicia, y de haberte escuchado como alumna, a compartir y tener el honor que aceptar a tomar parte del libro que compilé. Y a raíz de esa experiencia de compañeros de escritura, como vos decís, dos cuestiones. Bueno, primero, la generosidad a la hora de compartir el proceso de escritura, y al estar a otros escribiendo. Exactamente. El legado que yo recibí. Y la segunda cuestión, que no es menor, tiene que ver con la edición del libro. Marcelo publica sus libros. Es decir, ese es todo un trabajo. Más allá de escribir un libro, cocinar todo el libro. Es un trabajo titánico. Y en ese sentido, también hablaré con toda la experiencia en tuya de tantos años. Y has sabido compartir ese sentido. El camino duro. Así que, muchísimas gracias. Yo, si me permitís, querría comentar algo de lo personal, ¿no? Y teniendo en cuenta tu título, no menos al menos, yo diría más al más. Conocí a Marcelo en un curso que dio en un seminario que dio acá en la escuela, en la asociación sobre cada eso. Entonces, conocía su obra científica, pero no lo conocía personalmente. Y utilizando un título también de la autoridad, se produjo un viraje muy interesante entre nosotros. Porque de profesor alumno pasamos a ser amigos. Compartimos un café una vez por mes, pasamos mismas. Y hacer un punto, presentar, es la segunda presentación del libro de Marcelo, ¿no? Otra fue sobre análisis, pilar de análisis de adolescentes, que lo hicimos con Alicia. Y, bueno, pasamos una visita, ¿no? El 28 de junio y en una especie de homenaje a la edición del libro de Planeta Adolescente. Vamos a presentarnos el brillo, el miércoles científico, una actividad que se llama Nuevas Órbitas en el Planeta Adolescente. Así que, pasé la visita. Estaba preparado todo esto. Aunque no hable para brindar igual, el turismo no piensa que solamente los que abran brindan. Estaba escuchando todo, todo para tener los suyos. Y la motivación para todos. Yo reconozco un poco de palabras de cada uno. Quería decirles que, recordando lo que decía María de Churcenar, otra pregunta, ¿no? Porque escribía, ella dijo, para saber lo que pienso. Yo regalaría, para saber lo que pienso y lo que siento. Y de eso es donde lo que llamaba este libro. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias.